Hola, hoy vamos a hacer una castración en un cerdo vietnamita. Es un cerdo de unos 2-3 meses de edad y vamos a realizar la extirpación de los testículos. Para ello lo primero que haremos es poner una premedicación para sedarlo y poder administrar vía endovenosa, poner un cateter y administrar vía endovenosa parte de la anestesia. Ahora hacemos la punción intramuscular. Ya está, ya está, ya está, ya está. Una vez ha hecho efecto la premedicación le hemos puesto un cateter endovenoso a cerdo y ahora lo que haremos es una inducción a la anestesia mediante Propofol para poder hacer una intubación y una anestesia con isoflorane. Ahora realizaremos la inducción a la anestesia mediante Propofol. ¡Gracias! 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 Sacamos la manta. Vamos a cogerlo aquí. Todavía tiene un poquito de fuerza. Vale, pásame una casita. vamos a realizar una intubación para poder hacer un mantenimiento de la anestesia mediante isoflora estirar fuerte arriba para poder hacer un mantenimiento para poder hacer un mantenimiento una vez intubado lo conectamos al oxígeno y al isoflorano que será el que nos dará el mantenimiento de la anestesia realizamos la incisión en la zona escrotal la zona escrotal Sacamos lo que son los testículos y procederemos a ligadura del conducto. Una vez realizada la cirugía, como podéis ver, la herida es bastante pequeña y la limpiamos bien, administraremos antibiótico y ya procedemos a despertar al animal. Gracias por ver el video.